Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, sean bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy estoy muy emocionado por traerles mi primera reseña de equipo fotográfico y espero que sea el comienzo de muchas. Y para esto venimos cerca de la localidad de Naolinco, Veracruz. Y el día de hoy vengo a presentarles a este tremendo lente que tengo aquí, que es el Sigma 60-600 para Sony, el cual es un lente muy importante que ha tenido un auge muy reciente en la comunidad de fotógrafos, ya que debido a este zoom de 10x que proporciona, es muy versátil para evitar estar cambiando lentes en campo y poder abarcar una gran diversidad de tomas desde paisajes hasta vida silvestre. Acompáñenme a conocerlo. He estado probando este lente durante dos semanas con mi Sony A7 IV, así que espero que esta reseña les resulte muy interesante y útil para poder adquirir este producto si les interesa. Antes de comenzar, quiero agradecer enormemente a Sigma Foto de México por su confianza, por haberme prestado este equipo y también quiero aclarar que este equipo solamente es prestado, así que lo voy a devolver, por lo que toda la opinión que yo les dé en este video es meramente mi opinión y no ha sido influenciada por ninguna persona. Si les interesa conocer más videos de este tipo o el detrás de cámaras del trabajo que realizo como fotógrafo, los invito a suscribirse a mi canal y no olviden darle un like a este video y compartirlo con sus amigos. El Sigma 60-600 se encuentra disponible para monturas E de Sony y L para cámaras Leica, Sigma y Panasonic, así como en monturas F de Nikon y EF para Canon en una versión más antigua de este modelo. Este lente telephoto está diseñado principalmente para cámaras full frame, pero también puede ser utilizado en cámaras de sensor recortado y te daría un rango focal equivalente a 90 a 900 milímetros. Es el único lente en el mundo en ofrecer un rango focal de 10x actualmente en cámaras sin espejo. Lo pueden encontrar entre los $42,000 pesos en Amazon o en la página oficial de Sigma México por $54,999 pesos mexicanos, lo cual viene siendo casi $2,000 dólares. El único lente con características similares a este Sigma es el Canon 50 a 1000 milímetros que te dan un zoom de 20x, pero su precio es de más de $70,000 dólares, así que si consideras ese precio, esta es una opción más que atractiva para los fotógrafos de vida silvestre en general. Ahora hablemos sobre su construcción y el diseño de este lente. Tiene un diámetro de 105 milímetros para filtros. Se siente muy bien construido y resistente. Además, al ser de la línea Sport de Sigma, está protegido contra el clima, como contra el polvo y salpicaduras de agua. Es muy interesante como ninguna pieza de este lente se siente floja o que haya sido hecha sin cuidados. Al contrario, la sensación de manipular los distintos componentes de este lente es muy satisfactoria. El lente viene con una cubierta adicional que te brinda protección al elemento frontal, además de que el parasol que viene atornillado me ha parecido de lo más fácil de instalar, a diferencia de otras marcas como el Tamron 150-500, por ejemplo, que es el que yo poseo, que a veces batallo mucho para ponerle el parasol a este lente. Tiene un peso de 2.5 kilogramos aproximadamente y en mi experiencia utilizándolo estas dos semanas puedo decirles que sí se vuelve un poco cansado cuando vas a campo caminando por varias horas, especialmente si lo traes en un tripié para grabar videos también. Pero si por ejemplo estás en situaciones donde estás en algún escondite o estás bastante estático por mucho tiempo, creo que es una opción muy interesante sin duda para abarcar una gran diversidad de composiciones fotográficas. La distancia mínima de enfoque en este lente es de sólo 45 centímetros y el rango focal óptimo para esta distancia es de entre 150 a 200 milímetros. Esto nos permite tener incluso un lente macro, además de uno para paisajes con este rango focal tan amplio. El autoenfoque en este lente es muy rápido, al punto en que sentí más lento mi lente Tamron por un margen muy pequeño. Sin embargo, como todo lente telefoto, dar con las aves que están en ramadas sigue siendo algo complicado y es mejor rápido cambiar a un enfoque manual para ayudarle al equipo y de ahí proceder con el modo automático para que podamos seguir al ave correctamente. Algo que me gustó mucho de este lente y que comparte con el Tamron 150-500 que tengo es que tiene un soporte para tripié de tipo arca, lo que lo vuelve compatible con la mayoría de cabezales para foto y video sin necesidad de instalarle accesorios adicionales. Además, gracias a la perilla giratoria y las marcas de alineación de en el lente, está hecho para detenerse justo en los ángulos adecuados, ya sea para un encuadre horizontal o vertical, lo que es muy práctico, ya que siempre sabrás que tu toma estará correcta en este sentido. Este lente cuenta con un selector de enfoque manual o automático, un interruptor limitador de enfoque, tres botones personalizables y tres modos de estabilización, así como un interruptor para bloquear este lente a 60 milímetros y que este no se deslice mientras caminas en campo. El zoom en este lente es muy práctico y de hecho se siente muy bien al tacto y aquí tenemos la forma de hacer zoom de dos maneras. Una de ellas puede ser simplemente rotando esta perilla hasta los 600 milímetros, pero también tenemos la posibilidad de que si estamos en una situación donde queremos hacerlo muy rápido para llegar al zoom más lejos, simplemente podemos estirarlo con nuestra mano y así ya llegamos al zoom que necesitemos. La estabilización en este lente es genial y de hecho cuenta con dos modos de estabilización que nos proporcionan siete pasos en el rango focal más amplio que serían 60 milímetros y seis pasos en 600 milímetros. Aunque siempre trato de grabar mis videos con ayuda de un tripié, hay momentos en los que simplemente no da tiempo de prepararse a armar el equipo y grabar a mano alzada es crucial para capturar esos momentos increíbles. De mis pruebas, pude observar que en 600 milímetros sí tenían cierto movimiento mis videos, pero nada que no se pudiera arreglar en postproducción. En cambio en 60 milímetros parecía como si estuviera utilizando un tripié. Realmente me sorprendió. La nitidez en este lente es de esperarse como cualquiera de la marca Sigma y de hecho me sorprendió mucho la cantidad de detalles que pudimos sacar a este lente en condiciones de muy poca luz y a continuación les voy a ir mostrando algunas de las fotografías o videos que pude obtener cerca de Jalapa, Veracruz y pues ustedes díganme qué les parecen estas imágenes. Así que aquí están mis opiniones finales de este lente. Realmente el Sigma 60-600 es un lente hecho para todos aquellos que requieran fotografías de vida silvestre, de deportes o de periodismo y que requieran abarcar una gran cantidad de composiciones sin la necesidad de estar cambiando de lentes constantemente. En el caso de los fotógrafos de vida silvestre y documentalistas es el equipo perfecto para obtener tomas cercanas de los animales y a su vez mostrar elementos del entorno en donde se desenvuelven en su día a día. Es importante mencionar que si el peso es un elemento muy importante para considerar quizá este lente no sea para ti y en ese caso te podría convenir el Tamron 150-500 o algún lente de 400 milímetros. Pero si buscas un lente todoterreno con el único zoom en el mercado en su tipo para cámaras sin espejo considera mucho adquirir este equipo y agregarlo a tu colección. Espero que te haya gustado este video y que te resulte útil esta reseña del Sigma 60-600. Antes de concluir este video primero que nada quiero agradecerte por tu tiempo para ver mi contenido y además te invito a suscribirte a mi Patreon ya que ahí estoy subiendo contenido exclusivo detrás de cámaras de mi nuevo documental en el cual estamos trabajando en estos meses titulado Alas de Esperanza 3 historias de supervivencia de colibríes en México. No te puedes perder este tipo de contenido ya que con tu ayuda podemos seguir haciendo esfuerzos para difundir lo que están viviendo los colibríes y a lo que se enfrentan en nuestro país y aportar un granito de arena para su conservación en México. De nuevo un agradecimiento enorme a Sigma México por haberme prestado este equipo realmente disfruté mucho utilizarlo y de hecho se me hace muy interesante para adquirirlo en mi colección y no me queda más que despedirme de todos y espero que nos veamos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!